El diputado Julio Borges presentó la Ley de Producción Nacional y queríamos saber cuáles son los alcances de esa ley, qué le puede traer en favor a los venezolanos en este momento justamente que estamos hablando de escasez y de crisis. Bueno, estamos viviendo una crisis muy muy profunda en medicinas, en alimentos, pero el mensaje que queda de esta ley es que con medidas concretas este panorama podría cambiar radicalmente. Si el gobierno tuviera la voluntad de crear, por ejemplo, como lo establece la ley, incentivos en impuestos para tener mayor inversión de empresas y de comercio, si el gobierno buscara, por ejemplo, tener un inventario claro de las millones de hectáreas que hoy no producen para ser entregadas a pequeños y medianos productores para producir, las 1.200 empresas expropiadas que tampoco producen ningún producto agrícola, si tuviera verdaderamente el foco de usar los pocos dólares que tenemos para invertirlos en alimentos y medicinas venezolanas, eso significaría un cambio radical del sistema, generar marcas venezolanas, productos venezolanos, empleo venezolano. Pero el gobierno está haciendo todo lo contrario, seguimos dependiendo de productos hechos afuera, ahora incluso el gobierno está trayendo productos terminados de afuera, ni siquiera la materia prima, con lo cual destruye no solamente el aparato productivo, sino el empleo venezolano. De manera que lo que estamos abriendo hoy es un debate muy serio de que el camino económico que tenemos ahora no va a cambiar hasta que no haya estructuralmente un cambio radical en la economía venezolana. ¿Qué plantea esta ley en materia de controles? ¿Qué es los controles justamente lo que tiene frenada? Bueno, nosotros creemos en dos cosas. Primero, en desmantelar esa especie de laberinto de permisos que hay en Venezuela que hacen imposible que cualquier persona pueda abrir o una bodega o una empresa. Eso hace de los costos más grandes que la persona puede imaginar y son un freno a la inversión. Y luego, el tema también relacionado con el sistema de controles y de precios. No puede haber una economía sana si el gobierno quiere ponerte una pistola para que todo el mundo produzca pérdida y al final simplemente lo que creas es un bachaqueo que la gente termina pagando 10 veces más el precio de lo que costaría eso si hubiera una sinceración de precios. De manera que en Venezuela, tanto con el tema del dólar, con el tema de la producción, con el tema de los precios, el gobierno tiene que ponerse los pantalones asumir que tiene que haber un cambio y descansar en la fuerza creativa de los venezolanos para que seamos un país productivo, orgullosamente de lo que significa lo hecho en Venezuela y tengamos este país arruinado como algo parte del pasado. Bien, muchas gracias. Era el diputado Julio Borges quien presentó entonces aquí ante el Parlamento Venezolano la Ley de Producción Nacional.